¿Qué crees que puede ser esto? A lo mejor puede ser una caja de músicos. ¿Circuito de cualquier aparato? Jamás habían visto esto. No. Y ya les di una pista, esto es un detector. La caja es bonitima, ¿eh? Esto hay que decirlo, la caja es una monedilla. Un programa en el que les vamos a mostrar el último invento made in Canarias. Va a revolucionar nuestros hábitos de conducta. Hasta ahora solo lo utilizaban las fuerzas de seguridad, ¿qué es ese aparatito que están viendo? Enseguida se lo mostramos. Estamos en casa. Gracias chicos. Hasta ahora mucho de ciencia y de innovación. Tiene también el invento canario que les estamos mostrando esta noche, que es Carlos. Muy curioso. ¿Eso qué es exactamente? Mira Vittorio, entre mis manos tengo el último invento canario que va a revolucionar los hábitos de conducción. Antes lo usaban las fuerzas de seguridad del Estado y ahora también lo pueden usar todos ustedes en casa. Se trata de un alcoholímetro que impide que pongamos en peligro la vida de terceros. Y hemos salido a la calle con Ruimán de Cala Electrónica para ver cómo reaccionaba la gente ante este nuevo invento canario. Y la verdad es que nadie se imaginaba que esto se tratara de un alcoholímetro. Lo van a comprobar ahora mismo. ¡Qué cosas, eh! ¿Qué crees que puede ser esto? A lo mejor puede ser una caja de música. ¿Sabrían decirme lo que es esto? ¿Circuito de cualquier aparato? Jamás habían visto esto. No. Esto de aquí es un sensor de alcohol. Vale, o sea, si te has excedido en beber alcohol, no vas a poder sacar la llave del coche. Con lo cual no vas a poder conducir. ¡Oh, tía! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué te parece la idea? Está guapo, está guapo. ¿Qué les parece este invento? Ah, está bien, está bien, está bien. Eso que era una broma, sinceramente te lo digo. Para un amigo, ¿no? Hombre, eso sí, para varios. Pues aquí lo están viendo. No es un joyero, no es una caja de música, es un invento 100% canario. Un detector de alcohol también capaz de detectar la cantidad y ha sido creada por Ruimán Guanche de Caletronica. Además tiene muchos usos, ¿verdad? Sí, 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 tiene muchas aplicaciones. Este concretamente lo hemos diseñado para, si has bebido mucho, pones las llaves del coche, cierras y si te has excedido en el alcohol, no te va a permitir abrir. Con lo cual no vas a poder utilizar tu coche. Hemos traído aquí estas trayitas hidroalcohólicas para probarlo, ¿vale? Y lo acercamos al dispositivo y lo apretas como si estuviera soplando una persona. Pero apunta aquí. Exacto. Se ha encendido. ¿Y has visto el servo cómo se fue? El servo, ¿qué es el pitorrito este? Exacto. ¿Qué es esto? Una caja, ¿eh? ¿Despertado? Bueno, por aquí son muy sanos. Y ya les doy una pista. Esto es un detector. ¿Alcohol? ¿De verdad? No me lo creen. Pero la caja está buenísima, ¿eh? Todo hay que decirlo. La caja es una monedilla. Sí, de verdad. Este chupito que no vamos a consumir, vamos a ver qué pasaría si nos lo tomáramos, ¿vale? Entonces acercamos el dispositivo. ¿Vale? Y se han encendido dos luces. Con lo cual podríamos tomarnos un chupito. ¿Sabrían decirme qué puede ser esto que tenemos aquí? ¿Algo electrónico? Sí. Mira, esto es un dispositivo. ¿Vale? ¿Dónde metes la llave? Esto es como si fuera ahora la boca de él, ¿no? Vale. Vale. Y aquí se ha cerrado. Vale. Si se cierra, no puedes coger la llave del coche. Vale. Yo necesito la misma en mi casa. Lo bueno que tiene es que al ir avisando de los niveles de alcohol, uno es consciente y quizás quede menos, ¿no? Sí, sí, estoy seguro. Y además, es que esto es un invento que salva vida. Pero no va a salvar solamente tu vida, sino va a salvar la vida de los demás. Pues con eso nos quedamos. Un invento canario que salva vida. Muchas gracias, Romano. Gracias a ustedes. Después de tomar esas copitas de vino de Lanzarote, de conducir, nada de nada, ¿eh? Vamos a seguir conociendo las prestaciones de ese alcoholímetro invento canario que va a salvar vidas, desde luego, porque impide sacar de la caja la llave del coche si hemos bebido. Carlos, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Vitorio. Pues ya lo has visto, se trata de un invento 100% canario. No es un joyero, no es una caja de música, sino un alcoholímetro que impide que pongamos en peligro la vida de terceros. Ya ha llegado ya el momento de comprobar cómo funciona aquí con Ruimán. Lo vamos a hacerlo con este dispositivo, que es el mismo en realidad, pero con diferente armazón, ¿verdad? Bueno, Carlos, te explico. Vale. Este dispositivo es exactamente igual que este. La única diferencia es que este no va a medir los grados de alcohol. Para eso vamos a hacer una prueba. Antes vamos a explicar que se trata como un semáforo. Verde indica, no hay presencia de alcohol, ¿verdad? Vale. El amarillo un poquito y el rojo nos hemos pasado. Exacto. Vale, vale. Venga, pues empezamos. Aquí tenemos cinco tipos de bebidas distintas, ¿vale? Vamos a empezar por esta blanca que se me ocurre. Venga, la primera. ¿Será agua? ¿Tendrá alcohol? ¿Qué es? Simplemente acercándolo que no se mueve ningún tipo de led. ¿Vale? Solo acercándolo. Bueno, vamos a pasar ahora a este que a priori es el mismo. Vale. Vamos a acercarnos. Para que vean la sensibilidad de la máquina, ¿eh? Uh. Mira, mira, ahí ha subido, ¿eh? Nada. Aquí hay alcohol, ¿eh? Aquí hay alcohol. Ahí hay alcohol. Mucho alcohol, además. Está claro que aquí hay mucho alcohol. Este es alcohol etílico, hay que decirlo. Este es alcohol etílico. Este es alcohol etílico. Bueno. Siguiente. Pasamos. ¿Cuál de los tres que nos queda? Este. Este. Vamos a esperar un poquito a ver si se baja. Del amarillo. Venga. Vamos a acercarnos. Bueno. Esto es una genialidad. Aquí, bueno, aquí vemos que no hay nada alcohol. No hay nada. No hay nada porque es un refresco. Ah, vale, vale, vale. Yo era de estos dos. ¿Y esto qué? Carlos, ¿cuál? Bueno, yo por color. Este mismo, venga. Venga, vamos allá. Vamos a acercarnos a este. ¿Cómo sube ahí el semáforo? Mira, 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 ha subido, ¿eh? Aquí hay algo de alcohol, ¿eh? También. Casi a rojo, Carlos. Sí, sí. Bueno. Casi. Y ahora nos falta uno. Ahora nos faltaría uno. Este que es un poquito más. Tenemos que dejar que descanse un poquito, ¿no? Gracias. El dispositivo. Que también necesita un poquito de reposo. Claro, que se repose a la máquina para que vuelva otra vez a las condiciones normales. Ahí va. Y este de aquí, pues podemos ver que es el que, de los cinco, el que menos grado de alcohol tiene, sí tiene alcohol. Vale. ¿Cuál es la idea de esto, Carlos? Esto es una genialidad. Una locura. ¿Cuándo se te cruza el cable y dices, voy a crear esto, este dispositivo? Te comento. Una vez que me entero que hay un dispositivo que tiene alcohol, inmediatamente lo que me viene a la cabeza es, contra, pues si mide alcohol, pues que me asegure de que no coja un coche, por ejemplo, cuando tenga yo exceso de alcohol. Claro. ¿Qué hago? Una caja. Es que salva vidas. Hombre. Salva vidas. Es su misión fundamental. Tiene dos misiones fundamentales. Primero, la educación. Institutos, colegios, universidades. Muy bien. Que aprendan cómo se funciona esto. Segundo, que conciencia al ciudadano que no se puede conducir con exceso de alcohol. Y tercera y última es que si bebo, lo meto en una caja, él mide, y si tengo exceso de alcohol, cierra y no me deja coger la llave del coche. Es buenísimo el invento, ¿verdad? Es decir, en realidad esto impediría que cojamos un coche si nos hemos pasado con el alcohol, ¿no? Exactamente. Ese es el mensaje final. O sea, si bebes, no conduzcas. ¿Y la llave no puede abrir? ¿Sería posible ahora comprobarlo con la llave aquí en este? Solo hay una forma de saberlo. ¿Eh? Solo hay una forma de saberlo. ¿Cómo? Probándolo. Vamos. Bueno. Venga. Vamos a probarlo. Vamos a encender el dispositivo. Es verdad que el dispositivo actualmente... ¿Lo tenemos un poco estresado? Lo tenemos un poquito estresado. Claro, porque no hemos parado de probarlo. Pero vamos a comprobar cómo se enciende. No paramos. Una vez que lo encendemos, vemos que tiene los dos LEDs encendidos, porque hemos hecho un montón de pruebas. Vale. Cojo la llave del coche. Abrimos la cajita. ¿Te te ayudo? Vamos allá. Está ahí un poquito bloqueado. Está un poquito bloqueado. No, no, no es que esté bloqueado. Cuidado. Es que el dispositivo ha detectado que hay alcohol y tiene ahora mismo el servo cerrado. Claro, porque está rodeado de alcohol ahora mismo tanta botella. Importante, o sea, es así de seguro. Si él ha detectado alcohol, hemos estado moviendo vapores, han abierto gases en el ambiente, él detecta y vemos que está cerrado. Totalmente, no deja abrir la caja porque sabe que hay alcohol. Ni siquiera que se lo aprueba. Cuidado. Oye, Carlos. Cuidado. O sea, es seguro. Es muy fuerte. Bueno, me parece impresionante. Además, este invento, insistimos en ello, con sello Made in Canarias. Por cierto, que te has ido, Carlos, a disfrutar de una visita guiada y exclusiva al Oro Parque. El Oro Parque que permanece cerrado desde el confinamiento, pero los animales siguen con su cuidado óptimo, continúan con sus entrenamientos. Sí que es posible visitarlo, pero con una visita exclusiva y guiada. Máximo nueve personas, que lo vamos a ver ahora en este precioso vídeo.